Nueva línea de carros de limpieza y hotelería hospitalaria World Host La máxima calidad BraLimpia en una potente línea de soluciones para tareas de limpieza general, hostelería hospitalaria y gestión de residuos. Una línea inteligente que brinda soluciones integradas y personalizadas. Líneas modernas y colores neutros que se integran visualmente a los ambientes. Elijan la mejor configuración para cada necesidad. Ocupan espacios de forma racional y práctica. Facilitan los flujos de tareas en los ambientes y optimizan la productividad de los empleados. Robusto sistema de cierre con llave. Evita el acceso indebido a los artículos almacenados en su interior por parte de pacientes, visitantes o empleados. Separa los materiales limpios de los ya utilizados de manera eficiente. Sistema que identifica en qué área se debe utilizar para prevenir la contaminación cruzada entre ambientes. Perfecta ergonomía a la hora de recoger y eliminar residuos. El accionamiento de la tapa por pedal evita la contaminación de las manos. Comodidad y protección de la integridad física de los operadores. Ruedas con bajo nivel de ruido. Fácil mantenimiento y reemplazo. Los amortiguadores evitan daños en paredes, revestimientos y muebles. Dispensador de desinfectante fijado en el exterior del carro para una higiene de manos más frecuente. Nueva línea de carros de limpieza y hostelería hospitalaria Guardhost. La máxima calidad para limpia que ya conoce. Y la especialización obligatoria para la limpieza profesional en servicios de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!